Vamos, inicio en el nombre de Dios. Yo soy el Evangelio de Amor, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, si miente de amor, sembraré, sembraré a la llave de la casa de Dios. Sembraré, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, si miente de amor, sembraré, sembraré a la llave de la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, si miente de amor, sembraré. La bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, si miente de amor, sembraré, sembraré a la llave de la casa de Dios. En el orden de las alabanza especiales para la honra y la gloria de nuestro Dios, escucharemos la primera alabanza titulada, ¿a donde me mandes iré? Sembraré, sembraré. Sembraré, sembraré. Sembraré, sembraré. Sembraré, sembraré, sembraré. Confiando en Él, le diré, Señor, a dónde me mandes iré, a dónde me mandes iré, Señor, a montañas o aislas del mar. Diré lo que quieras pedir, Señor, y lo que tú quieras seré. Música A dónde me mandes iré, Señor, a montañas o aislas del mar. Diré lo que quieras pedir, Señor, y lo que tú quieras seré. Música Servir a Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en su voluntad, sus dones recibiré. Alegrearé su voluntad, y lo que me mandes iré. A dónde me mandes iré, Señor, a montañas o aislas del mar. Diré lo que quieras que diga, Señor, y lo que tú quieras seré. Y lo que tú quieras seré. A continuación, escucharemos la lectura bíblica, la cual se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, se dará lectura del versículo 17 al 21, y esta está a cargo por nuestro hermano. A todos, a todos, a todos aquí presentes, nos saludamos con la paz de nuestro Señor y salvador de Jesucristo. Muy agradecida a la palabra de nuestro Dios, que me ha incumidado. Agradezco a Dios nuestro Señor por esta participación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, dice así, en el número de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente, Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo, y así no imputándole sus pecados. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado con nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el nombre. Amén. Sea el Señor que posee su palabra en nuestros corazones. Siguiendo con las alabanzas especiales, escucharemos la alabanza titulada Ministro de Jesucristo. Este lo canta un grupo llamado E.C. de Backe, Arizona. E.C. de Backe, Arizona. Como ministros de Jesucristo. E.C. de Backe, Arizona. E.C. de Backe, Arizona. Estaba Cuando vuelves, que ha sido infinito, que ha sido infinito, hay mucho amor. Entre caminos muy peligrosos. A veces vas sin conocer. Tu vas en tu mierda, tu vida y yo salgo. Hoy es tu loco que hace, siempre estará en mí. Si por la causa de Cristo sufrir, da su regno yo a por mí, Señor. Si en el camino tú pierdes la vida, allá en el cielo la encontrarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, querido, que le desfuerzas. Aunque en el fuego los volves, Señor. Oh, oh, oh Cuérenos también, me sirvo como Pablo, porque no haber peleado, Señor. ¿Cómo recuerdo algunos de Cristo? Él ya se ha vivido con el Señor Y en los momentos de grande angustia Quiero Dios a quien los llamo Si por la causa de Cristo sufres La sombra y gloria a tu reis Señor Siente camino, tu pierdes la vida Al que necesito la encontrarás Al llamado del Señor yo voy contento No me importa que haya viento tempestad Si mi Cristo implorando sufrió el tormento Si mi vida en la piel apuesta está Si mi Cristo en la luz Vio su vida en la luz Con gran gozo su mensaje llevaré Si mi Cristo en la luz El de aquí responderé Si él conmigo va también Y con él yo iré El soldado por su patria muere siempre Y la gloria del mundo Y la gloria del mundo recibirá Y la gloria del mundo El de aquí responderé Si él conmigo va también Y con él yo iré Escucharemos el tema de este culto El cual lleva por título Embajadores en el nombre de Cristo Con base en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 El asunto que esta mañana voy a exponer Está basado en las palabras que el apóstol Pablo Enseña a la iglesia de Corintios Segunda carta capítulo 5 Y el versículo 20 Que textualmente dice así Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio nuestro Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios El asunto se trata De un embajador Pablo dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo No dice Somos embajadores en el nombre de Cristo Es diferente En el nombre de Cristo A en nombre de Es totalmente diferente Pablo dice Pablo dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio nuestro Os rogamos en nombre de Cristo No dice Os rogamos en el nombre Dice en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio nuestro Y esto es hermanos Lo que nosotros Debemos de reconocer Debemos de entender El embajador Se le llama A este Título honorífico Hermanos En este caso Pablo como ministro Y otros más Dice que son embajadores Y por lo consiguiente Todos 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 los ministros De Dios Los que Él envía Son embajadores En su nombre El embajador Este vocablo Que Pablo Menciona Aquí hermanos Uno de los muchos Uno de los muchos Vocablos Otros títulos Que Pablo Emplea Por ejemplo Emplea otros términos Bíblicos Que son Anciano Ministros Ángel También Se está refiriendo Al ministerio Al ministro ¿Por qué Hermanos En este caso ¿Por qué El apóstol Dice Que somos Embajadores En nombre De Cristo? Ese Ese Vocablos De Embajador No es desconocido No es desconocido Pienso yo Que no es desconocido Para muchos Para muchos De nosotros Ustedes Saben Que cada País Tiene Representantes De otros Países Esos Representantes De otros Países Se les Llaman Embajadores México Tiene un Embajador En Estados Unidos Estados Unidos Tiene un Embajador En México Esas Personas Quiero señalarlo Aquí Para que Nosotros Veamos Por qué Pablo Menciona Ese Término Embajador Este Este Cargo Hermanos Es un Cargo Miren Para que Nos demos Una idea De por qué Pablo Dice Embajador Para darnos Una idea El Término Embajador Es un Agente Diplomático Con carácter De ministro Público Perteneciente A la Primera Clase Que Hay Reconociéndose El Derecho Internacional O sea El Diccionario De la Lengua Española Dice que Ese Es un Embajador Un Agente Diplomático Con carácter De ministro Público Perteneciente A la Primera Clase Que Hoy Se Reconoce A nivel Internacional Porque Pablo Dice Somos Embajadores En nombre De Cristo Quiere decir Hermanos Que el Embajador Que Dios Que Dios Envía Que Dios Designa A cualquier País Tiene la Representación De un Jefe De En este Caso Hermanos Pablo Como Embajador Lleva La Representación De un Rey Rey De Reyes Y Señor De Señores Dueño De Todo lo Creado Y Lleva Un Propósito Dar a Conocer Dar a Conocer Un Mensaje Para que Pueda Atender En ese Sitio Los Asuntos Que Pertenecen Exclusivamente Al Reino En este Caso Al Reino De Dios Y Si El Embajador Es Un Cargo Público Que Se Reconoce Como Parte De La Primera Clase Reconocido A Nivel Internacional Fíjese A pesar de Hermano Que Viene Siendo El Embajador De Cristo El Que Va A Un Lugar En Nombre De Cristo Es Un Hombre De Dios Es Un Hombre Que En Primer Lugar Dios Lo Escoge Y No Es Un Hombre Que Dios Escoge Para Para Que Sea Embajador Suyo No Es Cualquier Designación No No Ocupa Este Título Cualquier Hermano Son Hombres Que Dios Selecciona Y Esta Es Una Clase Especial Porque No Es De Cualquiera Amos Son Los Que Dios Escoge Y Que Llenan Los Requisitos De La Carta Pastoral Y Que Dios Mismos Dios Mismo Los Capacitan Para Que Ellos Den A Conocer Los Propósitos Las Leyes Los Dictámenes Que Pertenecen A Ese Reino Supremo ¿Por Que? Porque En la Iglesia Hermanos Hablando A la Iglesia El Ministro El Pastor El Obispo El Que Es Enviado A Un Lugar Bueno Nosotros Conocemos Pues si Es el Hermano Que Llegó De Pastor Se Fue Uno Y Llegó Otro Y Malamente Digo Malamente Erróneamente Erróneamente Y Falta De Dignidad Es Cuando La Misma Congregación A A veces Desea Que Aquel Pastor O Aquel Ministro Se Vaya Y Llegue Otro Entonces ¿Qué Percepción Tiene La Iglesia De Ese Hombre Dios Como Cualquiera Pues no es Cualquiera No es Cualquiera Hermanos Es Un Embajador Es Es Embajador De Dios Dios Lo Envía Para Que Trate Los Asuntos De Él No Lo Hace Dios Personalmente Hermanos Dios Lo Hace A Través De Esos Hombres Que Pablo Dice Embajadores Porque Van Representando Van En Representación Hermanos En Representación Ni Es Del Directivo General Hermanos Ni Es Del Que Este Directivo Designa Para Que Se Hagan Esos Cambios Apreciado Hermanos Esta Esa Esa La Parte Administrativa Pero En La Parte Espiritual O En La Parte Ministerial Es El Que Dios Envía En Su Nombre Para Que Se Den A Conocer Su Voluntad Ya No Es Cualquier Cosa Hermanos Nada Es Es Cierto Cuando Material O Humanamente Se Conoce A Esos Diplomáticos Que Llevan Sus Cartas De Presentación Y Que Los Reconoce Un Gobierno Y Que Llevan Azul Que Van A Tratar Y Que Tengan Otras Posiciones Políticas Es Diferente Hermano Es Diferente Porque El Embajador De Dios Tiene La Aprobación Hermanos Tiene La Aprobación Del Espíritu Santo Lleva La Aprobación De Dios Para Que En Su Nombre Se Hable Y Para Que En Su Nombre Se Traten Los Asuntos En La Iglesia No Propios Del Embajador No Propios Del Que Está Administrando La Iglesia Sino Para Que Administre Las Verdades Del Rey Supremo Del Reino Al Cuadr Nosotros Estamos Hoy Del Cuadr Nosotros Estamos Porque Nosotros Entramos Al Reino De Dios El Reino De Dios Está Establecido En La Tierra Y Para Entrar Al Reino De Dios Tenemos Que Ser Bautizados Y El Que Nos Bautiza Es El Ministro De Dios Entonces Estamos En Un Reino Ese Reino Tiene Quien Le Represente Dios Tiene Quien Le Represente Pero Luego Hay Otras Unidades A Donde No Hay Iglesia Y Para Allá Entonces Dios Envía A Uno De Sus Mensajeros A Uno De Sus Embajadores Para Que Den A Conocer El Propósito Divino Para Que Vaya En Su Nombre Y Pablo Menciona En ese Versículo 20 En esa Escritura Segunda Carta De los Corintios Donde Leímos Así Que Somos Embajadores En Nombre De Cristo Como Si Dios Rogase Por Medio Nuestro Como Si Dios Mismo Estuviese Rogando Personalmente Pero No Personalmente Sino A Través De Esos Hombres Que Dios Mismo Capacita Y Que Dios Mismo Los Envía Esto Hermanos Pablo Cuando Fue Nombrado Ministro Cuando Dios Para 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 Ese Propósito De Anunciar Las Verdas De Dios Está Escribido Hermanos En Hechos De Los Apóstoles Capítulo Capítulo 13 Y El Versículo 2 Bien Hechos Capítulo 13 Y Versículo 2 1 y 2 Había Entonces En La Iglesia Que Estaba En Antiquía Profetas Y Doctores Bernabé Y Simón El Que Se Llamaba Níger Y Lucio Sireneo Y Manajén Que Habían Sido Creados Con Herodes El Tetrarca Y Saulo O sea Había Muchos Ministrando Pues Estos Al Señor Y Ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartarme A Bernabé Y A Saulo Para La Obra Para La Cual Los He Llamado Dentro De Todos Esos Que Había Allí En La Iglesia De Antioquía Dice El Espíritu Santo Apartenme A Dos Saulo Y Bernabé Para La Obra Para La Cual Esa Obra De Anunciar El Evangelio Y Cuando Llegaron Estos Hombres Como Embajadores De Dios Ellos Llegaban A donde Se Encontraban Anunciando Pero Las Verdades Hermanos Las Verdades De Dios Alto Como Si Dios Hablase Por Medio Nuestro Llegó Pablo Dentro De Todo Su Trabajo Ministerial Como Embajador De Dios Llegó A Atenas Gerecia Y En Ese Lugar El Apóstol Observaba Que La Ciudad Estaba Tirada A La Hidolatría Había Muchos Monumentos A Sus Dioses Y Había Uno Que Decía Adiós No Conocido Y Pablo Lo Todavía Y Cuando Predica En el Areopago Que era Lugar A donde Se Anunciaba Que Los Llamaban Lugares Públicos Entonces Pablo Les Dice Pablo Yo veo Superficiosos Porque Pasando Por Vuestras Ciudades Encontré En Cáutlapas Todos Los Monumentos Todas Las Deidades Que Ellos Tenían Y Dice Encontré Una Escripción Que Decía Al Dios No Conocido Bien Y El Mensaje De Pablo Es A Ese Dios Que Ustedes No Conocen A Este Les Anuncio Yo A Este Les Doy A Conocer Porque Vengo En Nombre De Él Para Dar A Conocer Quien Es El Dueño Que Debe De Recibir Honra Que Debe De Recibir Adoración Que Debe Recibir Todo Porque Es De Toda La Creación Porque En Él Vivimos Y Nos Movemos Y Somos Como También Algunos De Vuestros Poetas Dijeron Porque Linaje De Dios Somos También Entonces Si Somos Linaje De Dios Pues No Vamos A estimar La Divinidad De Dios Ser Semejante A Oro A Piedras Preciosas O A Escultura Hecha De Manos O sea No Es Posible Y No Es Posible Que La Gente Tenga Esos Conceptos Esos Pareceres Porque No Son Dioses Pero Se Desconoce La Voluntad De Dios Ahí Pero Que Se Desconoce Ahí Entonces A Quien Se Le De Adorar Por Eso Pablo Cuando Llega Dice Ese Dios Que Ustedes Honran Sin Conocerle Yo Les estoy Enunciando Porque Él Es Dueño Porque Él Es Hacedor De Parabellas Y Él Es A Quien Debemos De Servir Ven Como Lleva Como Lleva Un Propósito La Presencia Del Apóstolo Como También Lleva Un Propósito Aquellos Hombres Que Dios Utiliza Como Embajadores Que Van Representando Al Señor Y Que Dan A Conocer La Voluntad Divina Hermanos Pablo Cuando Escribe A Timoteo Que También Lo Llamó Para Que Tendiera La Iglesia Le Dijo Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Que No Tiene Nada De Que Avergonzarse Que Traza Bien La Palabra De Verdad Procura Como Embajador Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Que Traza Bien La Palabra De Verdad Que Traza Bien El Mensaje De Dios Que Traza Bien La Enseñanza De Dios Porque Esa Enseñanza Es Del Dios Alto Hermanos Del Dios De Los Cielos Y Es Otorgada A Un Pueblo Que Reconoce La Grandeza De Dios Por eso La Iglesia Es Enseñarnos En la Palabra A Través De Un Hombre Que Dios Utiliza Y Ese Mensaje Que Estaba Utilizando El Embajador De Dios Lo Hace Hermanos Ahora Si Lo Hace En El Nombre De Jesucristo Porque Está Allí Para Administrar Los Misterios Del Reino De Dios Por eso Tiene La Facultad Para Oficiar ¿Por qué no Cualquiera Presenta Niños? ¿Por qué no Cualquiera Baptiza? ¿Por qué no Cualquiera Unge? Que estos son Beneficios Que la Iglesia Recibe Pero ¿De dónde Viene Hermanos? Del Que Lo Bautiza Del Que Lo Unge O Vienen Esas Verdades O Vienen Esas Bendiciones De Lo Alto ¿De dónde Viene? Porque A veces Le decimos Hermano Unjame De Acuerdo Se Le Unge Pero No Somos Nosotros Los Que Vamos A Torgar Ese Podemos Somos Embajadores De Dios Quiere Decir Que Dios Desde Lo Alto A Través De Sus Hombres Otorga Beneficios A La Iglesia Del Señor Jesucristo Todo Bueno Adán Y Todo Don Perfecto Desciende De Lo Alto Del Padre De Las Luces En El Cual No Hay Sombra Ni Mudanza De Variación Cuando La Gente Oye El Evangelio Y Piden Que Se Le Dice El Ministro Lo Tiene Que Hacer El Ministro De Dios Es Que Tiene La Facultad Porque Viene En Nombre De Cristo A Otorgarnos Administrar Los Bienes Que Le Pertecen A Dios Por Eso Se Llegan A Él Y Él Con Toda La Facultad Del Espíritu Santo Es Entonces Cuando Nos Bautiza En El Nombre De Jesucristo Y Somos parte Del Reino De Los Bienes Celestiales Hermanos Los Bienes De Lo Alto Ese Es Su Embajador Esos Son Los Hombres De Dios Esos Son Los Que El Señor Utiliza Por Eso Nuestra Dignidad Como Ministros Debemos De Conservar Porque Venimos En Nombre De Jesucristo Dios Le Bendiga A Apreciado Hermano De En El Cristerio La Iglesia Reconozca Entonces Lo Que Es Un Ministro Embajador De Cristo Siguiendo Con Las Alabanzas Especiales Escucharemos El Himno Titulado La Batalla Este Lo Canta Por El Cuerpo Ministerial De La Región Después De Este Himno Titulado Llevo Mi Voz Este Lo Canta El Grupo Sobe De Bacal Alizón Y Como Tercero Himno De Gracias Fui 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 Canto y predicando, y mi mensaje es la palabra del Señor, es un mandato que el Señor me ha encomendado, el Evangelio a todo el mundo predica. Fue caminando entre pruebas y aflicciones, algunas veces he sentido desmayar, es una guerra en la cual yo estoy peleando, como soldado pelearé hasta el final. Entre un campo de batalla estoy peleando, el enemigo mi vida quiere acabar, pero no temo porque Cristo va conmigo, seguiré firme en la batalla hasta ganar. Fue caminando entre pruebas y aflicciones, algunas veces he sentido desmayar, es una guerra en la cual yo estoy peleando, como soldado pelearé hasta el final. Entre un campo de batalla estoy peleando, el enemigo mi vida quiere acabar, pero no temo porque Cristo va conmigo, seguiré firme en la batalla hasta ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!